Oye mira, que vamos a vivir el bailecito del verano, el Colé Colé de Gassino. Para bailar, Colé Colé, me tienes que abrazar, Colé Colé, y la corriente va, Colé Colé, te envía la piel, acércate más. A la noche ser, Colé Colé, yo te acariciaré, Colé Colé, conmigo se va y va, Colé Colé, quiero decir, acércate más. Cuando esté junto a ti, muy unidos al fin, respirando el compás, ¿o qué será, será? El hechizo vendrá, cuando muera la luz, suspirando dirás, quiero ser todo tuyo. Y para bailar, Colé Colé, me tienes que abrazar, Colé Colé, y la corriente va, Colé Colé, de pie a pie, acércate más. A la noche ser, Colé Colé, yo te acariciaré, Colé Colé, conmigo se va y va, Colé Colé, quiere decir, acércate más. Mis caderas se van, no las puedo parar, se mueven junto a ti, porque serás feliz. Tus palabras de amor, tus palabras de amor, no las puedo escuchar, en la alegre canción, como suave murmullo. Y para bailar, Colé Colé, me tienes que abrazar, Colé Colé, y la corriente va, Colé Colé, de pie a pie, acércate más. Para la noche ser, Colé Colé, yo te acariciaré, Colé Colé, conmigo se va y va, Colé Colé. Quiero decir, acércate más. ¡Suscríbete! 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 Mi cuerpo sentirás, cuando me mires tú, que dices sin amor, hay que hacer todo tuyo. Y para bailar, Colé Colé, me tienes que abrazar, Colé Colé, y la corriente va, Colé Colé, de pie a pie, acércate más. Para la noche ser, Colé Colé, yo te acariciaré, Colé Colé, conmigo se va y va, Colé Colé, quiere decir, acércate más. ¡Acércate más! ¡Acércate más! Y para bailar, Colé Colé, me tienes que abrazar, Colé Colé, y la corriente va, Colé Colé, de pie a pie, acércate más. Para la noche ser, Colé Colé, yo te acariciaré, Colé Colé, conmigo se va y va, Colé Colé, quiere decir, acércate más.